Ahí Llévala Ay, ay mierda Ah, otra vez Hola internet, ¿cómo andamos? A ver, de primera, antes de saludarte te quiero pedir perdón por no haber subido video el domingo anterior Pero escúchame, me retrasé un día de video, o sea, me retrasó un día el video Felizmente se me retrasó el video y no otra cosa Sí, ya sé, ya sé que estos chistes no aplican para mí, así que debería dejar de hacerlos ¿Qué hay para hacer hoy día? Miren, justo estoy un poco cansada, en la mañana tuve clases, pero ya todo, 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 todo bien Todo muy bien, todo Stop, stop, Rebeca Todo muy bien Me dijeron que mi trabajo estaba más o menos por ahí, falta una y otra cosita Pero no está mal, no está tan mal Ahora terminé, bueno, terminé el avance de una tarea que me van a revisar mañana Y ahora, ¿qué es lo chévere del día de hoy? ¿Te acuerdas que hace un tiempo yo te dije que había hecho una audición y había entrado un elenco de baile En el que no estaba como integrante oficial, pero estaba como que en la base de bailarinas que tienen que prepararse para ascender al elenco principal? Pues bueno, la semana pasada, el domingo que no subí el video, ese día fue mi primer entrenamiento No lo grabé porque la verdad estaba muy nerviosilla, la verdad, me da miedo como que ir a grabar Pero hoy día ya es mi segundo entrenamiento O sea, se supone que los entrenamientos son todos los domingos Pero como hoy día, para ti que es domingo, es el día de la madre Obviamente no vamos a ir a poder ensayar porque tenemos que estar con nuestras mamás Entonces nos ha movido el ensayo para el jueves Para mí es jueves, para ti es domingo Si me entiendes más o menos el salto de tiempo en el que tenemos que estar, ¿sabes? Porque yo grabo los videos desde antes Entonces la semana pasada fue una semana muy cansada para mí Emocionalmente, porque ya te conté lo que me enteré Yo estoy mejor respecto a eso, la verdad, mi corazón se siente tranquilo Y segundo, porque de alguna u otra manera todos mis trabajos para la universidad estaban mal Todo me estaba saliendo mal La vida tiene sentido, después de toda la mierda que pasa, la vida tiene sentido Entonces fue mis ensayos, la pasé muy bien, conocí a... Todavía no tengo amigos, porque todos somos nuevos, no nos conocemos Solo conozco a una amiga que se llama Johanna Que si es que tú eres antiguo en el canal, la reconocerás de toda una serie de videos que hice De mi primer trabajo que fue trabajar de duende en un circuito de terror Esto es de acá Esto es de acá, igual te voy a dejar los links en el... En el... Aquí abajo ¡Ah! Para que vayas a ver los videos y conozcas a Johanna Entonces las dos entramos a... ¿Quién es? Allá Entonces las dos entramos al... Al elenco Ya llegaron a mi casa Y yo no grabo cuando hay gente en mi casa Así que... Dame unos tres días Y termino de hacer el video Como para mí es jueves Nos han cambiado el ensayo del domingo a día de hoy jueves Entonces hoy tengo mi segundo ensayo Entonces eso es lo que me está alegrando a la semana Yo estaba muy triste, la verdad Ya por todo lo que te expliqué Pero ir a los ensayos, ir a bailar Me pone tan feliz Entonces ahorita Que ya terminé como que de mis quehaceres principales Me voy a bañar Para irme al ensayo A ver si por ahí puedo Te grabo un poquito Para que te rías de mí Mientras voy aprendiendo a bailar Y después Mañana ¿Qué hay para hacer? No sé Algo se nos ocurrirá Pero... Tú sabes que este es nuestro video diario Nuestro videoblog Así de chismes Y ya no sé Siento que la vida nos va a poner algo interesante ahí Porque... Aunque no sé O sea ¿Por qué la vida tiene que ser interesante? Yo te estoy enseñando simplemente lo que hago Probablemente si te aburre este vlog Y piensas que todo es monótono Y es absurdo Lamento informarte que tu vida está igual O sea ¿Qué interesante nos va a pasar a nosotros? Si todos los días vamos a estudiar Volvemos a la casa Almorzamos Hacemos tareas Nos quejamos de nuestra vida Estarquemos por tres horas a la persona que nos gusta Y luego nos enteramos de cosas que no queremos Y... Continuamos haciendo tarea Entonces no sé ¿Por qué estábamos esperando cosas interesantes? La verdad Creo que todo el tiempo vivimos pensando en Ay, que esa chica todo el tiempo se va de fiesta Qué chévere O que esa persona todo el tiempo está viajando Tenemos una vida normal Nos tocó una vida normal Y está bien Está bien tener una vida normal A veces quisiéramos un poco de emoción Sí Tenemos emoción Sí Probablemente la emoción más grande que yo tuve hoy día Fue que cuando me subí a la combi La encontré vacía Entonces no sabía en qué sitio ponerme Y tenía como que una gama grande De asientos vacíos para poder sentarme Me senté al lado de la ventana Llegué fresquecita a mi casa Y me tocó el lado de la sombra Entonces creo que esa fue la emoción más grande del día de hoy Y yo no sé cuál haya sido tu emoción más grande del día de hoy Coméntalo Y entre todos vamos a elegir cuál fue el día más emocionante de nosotros De nosotros los simples mortales Que hemos venido a la vida para trabajar 8 horas Por 40 años Y luego recibir una pensión miserable de 500 soles ¡Gracias! 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 Como sabes hoy es viernes Y los viernes yo salgo de la universidad temprano Pues porque tengo clases hasta las 11 Entonces yo estoy en mi casa Y estoy sola Como siempre Novedad, la verdad no Yo creo que el único momento en el que estuve acompañada en mi vida Fue cuando estaba en la panza de mi mamá Porque ahí tenía siquiera sus órganos de compañía Yo nací y ya, y crecí sola Ya nadie me hacía caso Me dejaban por cualquier lado A día de hoy De verdad que nunca hay nadie en mi casa Yo soy una ermitaña natural Me ando preparando un desayuno Porque si en la mañana no tomé desayuno Me fui rápido porque entro a las 7 de la mañana Y de mi casa a la universidad son como 3 horas No tenía tiempo de tomar desayuno Hoy día me siento O sea, hoy día Yo sé que en los anteriores videos te digo que somos bonitas ya Pero esta vez creo que nada más tú eres la bonita Porque estoy con una cara tan demacrada Y dormí bien No sé por qué estoy así Estás buscando algo interesante acá No hay chisme, no hay chisme Ya te conté todo Mis problemas del corazón Pues sí, me sigue doliendo No te voy a mentir Todo eso que mentes Es que a veces una estalquía cosas Y termina enterándose de cosas que no quiere Pregunta seria para ustedes Ustedes también son solitarios O sea, ustedes también Me refiero Ustedes son ermitaños O sea, no les gusta ser con... Yo tengo amigas Saben que tengo muchas amigas Pero prefiero mucho estar sola O sea, me gusta mi soledad Muy aparte de que aquí en mi casa nunca hay nadie Tengo una duda existencial Yo estoy tan acostumbrada a vivir sola Porque mis papás nunca, casi nunca están en la casa Y mis hermanas pues están en la escuela Y en la tarde como que tienen academias y así Entonces yo literalmente siempre estoy en mi casa Yo no me imagino, de verdad De verdad que no me imagino Estar conviviendo con alguien O sea, cuando me fui a Lima Y estuve conviviendo con la Fer Normal porque yo sabía Bueno, son dos semanas Y luego vuelvo a mi casa Sabía que eso iba a terminar Pero imagínate el día que me case Aunque bueno, si es que me caso Porque yo estoy apostando más A que voy a ser la solterona de la familia Pero la solterona linda Ahora sí, ya se me subió la autoestima Ya estoy tranquila Ya no me siento tan fea Creo que era porque tenía hambre Entonces yo no me imagino Estar conviviendo con alguien De verdad no me imagino estar Despertarme y ver a un hombre Todos los días en mi cama O sea, desayunar con él Almorzar con él Dormir con él Al día siguiente lo mismo Lo mismo y lo mismo Qué estrés ver a un hombre en mi casa O sea, me gustan hombres Los amo Pero son una porquería Ustedes saben que son una porquería Los odio Entonces, no sé No sé No me imagino El resto de mi vida con alguien O sea, viviendo con un hombre Quizás me casaría así Probablemente algún día Pero le diría que Él vive en su casa Y yo en la mía Y eternamente salgamos A encontrarnos nada más Pero que viva conmigo No, mano Qué estrés O sea, yo tengo mis Yo tengo mis hábitos Él tiene sus hábitos Entonces yo no sé Si es que yo me pueda acoplar A sus hábitos Yo no sé si es que Él se va a poder acoplar No, qué estrés ¿Por qué estamos hablando de maridos? Si yo estoy hablando De que siempre estoy sola Ya, bueno, no importa Creo que voy a dejar aquí Este, este vlog Oigan amigos Vean que ya vamos a llegar Casi a mil suscriptores ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es Mira, yo trato de subirme La autoestima Pero a veces también Me la bajo muy feo Y es que digo ¿Por qué le caigo bien a la gente Cuando ni yo mismo me caigo bien? O sea, esa es la pregunta ¿Por qué a la gente Le agrada a alguien Que no se agrada a sí misma? ¿Sabes? Y creo que tengo que trabajar en eso Porque mira Si yo no me agrado a mí misma Si yo no me amo O sea, me amo Pero creo que me amo Un poquito nomás Tengo que llamarme más Entonces creo que Tengo que llamarme más Para poder sentirme poderoso ¿Se acuerdan que les dije Que me hicieron una lectura de cartas Hace tiempo En la fiesta La que fui la semana pasada? Creo que tiene razón Creo que tengo que incluirme más Pero quizás No en la sociedad como tal Sino incluirme a mí misma En mi cerebro Y decirme No, escúchame Rebeca Eres estúpida A veces haces mal las cosas Eres grosera Y dices tonterías Todo el tiempo en internet Pero también eres una chica linda Que vale la pena Yo no puedo con esto No puedo No puedo tratarme bien Y por otra vez Segundo Eso está mal No copien eso Ya les dije Todo lo que ven acá En este canal Lo tienen que mejorar No hacerlo igualito Porque si yo me equivoco Ustedes no van a estar estúpidas Diciendo Ay, voy a hacer lo mismo Cuando ya me equivoqué No Se supone que si yo me equivoqué Se supone que si yo me equivoqué Ustedes tienen que hacerlo bien Aunque no sé Sabes que no me interesa Si te equivocas Te equivocas Pues así aprenderás No te voy a estar cuidando toda la vida Te quiero Recuerda que eres bonita Cualquier persona que está viendo es bonita No me interesa No me interesa Que seas No me interesa si te identificas como pato Como gusano O como chancho Eres bonita Es lo que importa Y eres buena gente También eso es lo que importa Entonces A esta vez si hagamos la promesa De que nos vamos a tratar mejor Ya, pero ahora sí en serio Así que perdóname Si es que de aquí a unos vlogs Me pongo muy egocéntrico Todo el tiempo ando diciendo Que estoy bonita Pero es que Ese va a ser el proceso Para elevar nuestra autoestima Y tú también ¿Ya? Porque yo sé que Nos tratamos mal Sin darnos cuenta Y a veces sí nos damos cuenta Simplemente que no sé Por qué nos da risa Tratarnos mal Somos tan humillantes Entonces hay que tratarnos bien Y ya Voy a disfrutar mi fin de semana Porque no tengo De verdad no tengo tarea Entonces estoy más tranquila Bueno, tengo tarea Pero está pasarla en tres segundos Entonces Quiero disfrutar mi fin de semana Quiero estar tranquila En paz Liberar mi mente de todo Y venir con nuevas aventuras En el siguiente vlog Adiós internet Gracias por su apoyo Gracias por los 700 suscriptores ¿700 suscriptores? ¿No tienen nada que hacer? ¿Qué hacen bien? Ya dije que no iba a tratarme mal Y es lo primero que estoy haciendo Ash, ya, chao Gracias por ver el video